Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en donde veremos cómo podemos deshabilitar la característica de autocompletar. La característica de autocompletar de Onlook rellena automáticamente los nombres y las direcciones de correo electrónico al introducirlos en los campos de esto de enviar. En función de los caracteres que empiezas a escribir, Onlook muestra una lista de opciones posibles y coincidencias a las que puedes añadir y esto se llama autocompletar, pero en este vídeo veremos cómo podemos deshabilitar esta característica de autocompletar en Onlook y lo vamos a ver muy rápidamente. Solamente tendremos que dirigirnos a archivo, nos vamos a opciones y una vez que estamos aquí veremos que tenemos un apartado llamado correo. Hacemos un clic aquí y en el panel de la derecha hacemos un poco de scroll hacia abajo hasta donde podamos encontrar el apartado de enviar mensajes. Si te fijas, por defecto viene una opción llamada usar lista de autocompletar para sugerir nombres al escribir las líneas para enviar o enviar con copia. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es desactivar esta opción y de ahora en adelante cuando nosotros escribiremos un correo electrónico ya no estará habilitada la función de autocompletar en Onlook. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias. Gracias.